Porque yo te amo Hola que tal, aquí Marisol de Amor 9.3 Y vamos a ver que es lo que está sucediendo En este super evento de los temerarios Estamos aquí con uno de los más famosos Hermanos de Zacatecas, México Súper talentoso, estamos con Gustavo Mi amor de temerarios, ¿cómo estamos? Bien Marisol, gracias por estar aquí Digo, la hora no es, digamos, muy temprano Pero feliz de estar aquí ¿No estás cansado? Un poquito, pero bien todavía, acostumbrado O sea, aparte de cantar, el hombre se pone a contar chistes El hombre se pone a bailar ¿Cuál era ese pasito que te aventaste? Yo no sé, lo que pasa es que no lo piensas Ahí lo haces todo O sea que la esposa no es la única que baila en la familia Ah, no, no, pues yo le enseñé a ella a bailar ¿Viste que van a cumplir 36 años? 36 años ahora en el mes de julio y agosto 36 años Y no estamos hablando de edad, estamos hablando de la agrupación Sí, sí, del grupo ya un buen tiempo Yo nomás sí te digo que lo que hacemos lo hacemos con mucho cariño Hacemos lo que nos nace Y muchas cosas de lo que nos nace Como que se identifica mucho con lo que la gente siente también O sea, la mayoría del común de la gente es eso Esos sentimientos tan sencillos, o sea, de lo que es el amor Como te dije, en la radio yo gracias por el cariño que le tienen a los temerarios Y de que vinieron, ya viste cuánta gente Yo, feliz por eso Y bueno, ojalá y sigan apoyando nuestra carrera por siempre Y nos vemos la próxima Y a ti, Marisol, y a toda la gente de 93 Te mando amor 93, ¿verdad? Y esto fue todo, esperamos que lo hayan disfrutado Nos vemos la próxima vez Aquí en 931amor.com